La emisora con identidad, regional, Ecos, Ecos del Conveima, regional, Ecos, Ecos del Conveima, las 7.90 en su ideal. 8.48 de la mañana y seguimos en la franja informativa de Ecos del Conveima. Y a esta hora nos complesa llegar a todos sus hogares, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, con una información bastante importante que tiene que ver con el tema laboral. Sí, realmente ese que en muchas ocasiones tiene ciertas inquietudes que se generan de pronto en cuanto a las relaciones que tenemos con nuestros jefes, los empleados, con cada una de las formas en que trabajan o el tipo de contrato que tienen. Y por eso la Universidad Cooperativa de Colombia extiende la invitación al conversatorio Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI, una jornada pedagógica de derecho laboral. Por eso hoy nos acompaña la doctora Paola Cardona, ya es decana del programa Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y le doy la bienvenida a estos micrófonos para que nos aborde un poco más de lo que será este conversatorio, quiénes podrán asistir y quiénes serán los panelistas invitados. Señora Paola, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ti y a tu amable audiencia por este espacio tan importante para nosotros, como Universidad Cooperativa de Colombia, poder extenderles una muy cordial invitación a nuestro evento el día de mañana, ocho de la mañana, que se llama Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI, una jornada pedagógica en derecho laboral. Bueno, ¿por qué se realiza esta jornada? ¿Quiénes estarán acompañando el conversatorio? ¿Y por qué la Universidad Cooperativa le apuesta a este tipo de escenarios en este momento, señora Paola? Es muy importante que tengamos en cuenta dos cosas. Lo primero es que las relaciones de trabajo como nosotros las conocíamos han cambiado porque el mundo también lo ha hecho. Y que esta revolución industrial 4.0 que tanto esperamos y de la que tanto se ha hablado ya es una revolución que está absoluta. Esto quiere decir que todas nuestras interacciones sociales, entre esas, el mundo laboral, debe ajustarse a estas nuevas necesidades. En virtud de lo anterior, nosotros tenemos una estrategia muy importante, es una estrategia macro, que es la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la que los conferencias son sus profesores titulares. Y queremos, a través de estos espacios de proyección institucional, poder abordar y poder llegar a toda la comunidad ibaguereña y tolimense con espacios de reflexión muy importantes. Te voy a contar que nos acompañan mañana en este espacio el doctor Ítalo Cardona Monterrosa, que es el director de la oficina de la OIT para los Países Sandinos. Estará con nosotros también el doctor Francisco de la FON de León, que es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y es una eminencia en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestro país. Y, por supuesto, nos acompañará también el presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, el doctor Kennedy Trujillo Sález. Pero eso no es todo. También tenemos una alianza muy importante con la academia y nos acompañará el profesor Luis Fernando Moreno Sánchez, que es el director de la Especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia. La moderación de este evento estará a cargo del doctor Omar Castro, que es nuestro referente en Derecho de Trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia. Él es doctor en Derecho y es un investigador muy connotado en el departamento del Toledo. Personajes bastante importantes que obviamente tienen un arduo conocimiento en lo concerniente a ese tema del derecho laboral y que obviamente también para esas personas que de pronto me imagino que tienen como cierto público segmentado o cómo va a funcionar el tema del conversatorio para de pronto las personas que están conectadas a través de ecos del Conveima que digan, es un tema que me interesa por mi trabajo, por mi estudio o porque simplemente quiero conocerme y empaparme un poco más del tema. Bueno, pues invitamos muy especialmente a los y las abogadas del Ministerio de Ibagué del Departamento del Tolima que nos acompañan en la jornada. Pero también queremos invitar muy especialmente a nuestros estudiantes de Derecho, no solamente a los estudiantes de Derecho de la Universidad Cooperativa, sino a los estudiantes de Derecho de todas las facultades hermanas que hacen presencia también en nuestra región. Y por supuesto, este es un tema de actualidad que nos incumbe a todos, para todas aquellas personas que trabajan temas en gestión humana, para todas aquellas personas que contratan personal, para todas aquellas personas que necesitan saber un poco más sobre sus propios derechos, esta jornada va a ser muy provechosa para cada uno de nosotros. Bueno, y con base a eso que me dice, de pronto recordemos el horario en que se va a llevar a cabo, en qué lugar se va también a realizar, para que esas personas que de pronto que acabamos de nombrar puedan llegar, pues obviamente a tiempo, y puedan empaparse un poco más de las relaciones de trabajo en el siglo XXI. Bueno, es súper importante contarte que el evento de mañana, 8 de julio, 8 de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, se va a llevar a cabo en el auditorio del quinto piso de la Universidad Cooperativa, en la calle 10, número 164. Pero es muy importante también contarte que este evento no solamente lo programa la Universidad Cooperativa, lo tenemos organizado con nuestras instituciones aliadas. Entre ellos está el Tribunal Superior del Instituto Judicial de Ibagué, y por supuesto el Colegio de Abogados del Tolima, con quienes siempre tenemos una sinergia muy importante para todo este tipo de acontecimientos. Trabajar articuladamente, pues en pro de la comunidad, de la sociedad, es una tarea que adelanta bastante bien la Universidad Cooperativa de Colombia, quien siempre brinda espacios y escenarios propicios para el desarrollo y el crecimiento, no solamente laboral, sino también académico de los ciudadanos, de los solimenses, sabiendo que también tienen su expansión en el espinal y a nivel nacional. Así que bueno, en este momento, como decana, quiero que le extienda la invitación a todos nuestros oyentes y seguidores para que aprovechen este espacio, para que acepten la invitación a este conversatorio, y obviamente de pronto, no sé, antes de culminar quiero preguntarle si de pronto ustedes van a realizar la transmisión o van a tener de pronto réplica de este evento a través de alguna plataforma digital. Sí señora, claro que sí, tenemos pensado hacer la transmisión a través del canal de YouTube de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Ibagué Espinal para que las personas que no nos puedan acompañar de manera presencial en el auditorio puedan también seguir este maravilloso evento, y sí, claro, la Universidad Cooperativa de Colombia siempre la apuesta al desarrollo regional y creemos firmemente que la educación es una forma de transformar las realidades. Agradecemos a la señora Paola Cardona, decana de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, pues obviamente la invitación también desde Ecos del Conveimas a que participen de estos escenarios, que fortalecen los conocimientos, recordarles que es la invitación al Conversatorio Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI, una gran jornada pedagógica en Derecho Laboral, y la invitación también es que si usted no puede asistir, se conecte a través de las plataformas digitales que nos permiten estar un poco más cerca de toda la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y aprovechando el micrófono también para invitar a toda la comunidad ibaguereña que en este momento está iniciando sus estudios de posgrados para que consideren la posibilidad de la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social como única maestría en esta área del techo, en esta región del país, y por supuesto invitarlos a que se formen como abogados con nosotros en la Universidad Cooperativa de Colombia. ¡Gracias!